Hola, bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os traigo un vídeo de muñecos Disney, que me lo pidió la suscriptora Noemi, del canal Noe y sus cosillas. ¡Un saludo! ¡Hola, Noe! Bueno, espero que os guste este vídeo de muñecos Disney. Empezamos con Mickey, el ratón más conocido de Disney. Seguimos con su novia o su pareja, Minnie, el pato Donald, el perro Pluto, el amigo de Mickey, Chip, Bicho, Dumbo, el genio Galadín y el papá de Jasmine. Bambi, Flounder con gaza de sol, Pinocho, la dama y vagabundo, Pumba, Timón, Satú, Simba, Rafiki, Nala, Sarabi, Trinicienta, El Príncipe, la domadrina, Gul y Jack. Blancanieve, la malvada y fea bruja y los siete enanitos, Luquesa y Omari y sus hijos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Dejad en los comentarios cuál es vuestro personaje de Disney favorito. ¡Hasta la próxima!